No lo vayas a comprar, que ya tengo que... Bueno, ¿cómo vas a comprarlo si hay... hay equipos de cero? Pero si ustedes me pueden cubrir, por favor No, entonces... Ese está en el medio, güey... Se podía, estoy seguro Si ya lo batiste era para que me caiga la luna, güey Sigues tú, soldado Llévate el disparado Rafa, güey... Buen de mierda No entiendo, güey... Yo le disparo dos Rafa, si no le bajo ni mierda Como tiene el efectivo... Lo pagarás por recuperación... No pagarás